Si tu vida un día oscurece, si no hay más opción que escapar, si tu corazón ya no vuelve y dejas atrás la ciudad, si el camino está por andar. Solitario entonces de suerte, con tus sueños ve y cruza el mar, si el dolor, el miedo y la muerte, te hace echar como un animal, solitario has de llegar. Alguien te cuida aunque estés lejos, pone un reloj en tu alma, y trae la lluvia para cuando regreses nuevamente hasta la casa. Alguien te indica el cielo, alguien pone la luna, como quien deja un farol en el camino hasta la tierra que soñabas. Alguien enciende el fuego y se desnuda y canta, alguien te indica un hilo largo entre la noche y la mañana que vendrá. Siempre hay alguien dándote fe, siempre hay alguien dándonos fe. Alguien te cuida aunque estés lejos, pone un reloj en tu alma, y trae la lluvia para cuando regreses nuevamente hasta la casa. Alguien te indica el cielo, alguien pone la luna, como quien deja un farol en el camino hasta la tierra que soñabas. Alguien enciende el fuego y se desnuda y canta, alguien te que un hilo largo entre la noche y la mañana que vendrá. Siempre hay alguien dándonos de fe, siempre hay alguien dándonos fe. Que hay alguien dándonos fe, siempre hay alguien dándonos fe. Diabolo, ay de oro, diabolo, 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 diabolo.